Bienvenidos a Nación Béisbol ¿Qué tal amigos aficionados al rey de los deportes? Bienvenidos a este tu canal de Nación Béisbol Gracias por darle play y tu saludo a tu amigo Chapito Monroy Caballos se han jugado 5 partidos de la serie semifinal de la Liga Magical Pacífico Hoy 17 de enero Te traemos resultados del día de ayer Vámonos y veamos preámbulos como Rector 95 Villa Estamos Rating Vamos a arrancar caballos Quinto partido de la serie entre el equipo de la Soledad de Guasave contra Naranjero Termosillo El apoyo misagra de la novela Sinaloense tiene al borde de eliminación al equipo de la H Y está a un paso de la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico Clase de juego amigos nuestros lanzado por Jim Encina Que tuvo en un puño a la artillería de la mecánica naranja lanzando por espacio de 6 entradas completas Pelata para un imparable solamente Regala 3 bases y poncha a 5 hombres Se levanta con el triunfo Jim Encina por parte del equipo de los algodoneros Tremendo el estado de Pichero por parte del equipo Sinaloense Amigos nuestros que está perrón en la lombra de disparos Jesús Huerta lanza por espacio de dos entradas completas No permite daño Rafael Córdoba salva el partido Con una entrada completa Poncha a 3 hombres después de aceptar el primer bateador con un imparable La carrera entró timbrón en la cuarta entrada con un picolazo por parte de Luis Márquez Cuando había hombre en segunda y en tercera Vino el picolazo y entra la carrera en los espacios de Alan López Los delanjeros pierde Tyler Alexander El labor de 3 entradas, 2 tercios, le penaron 5 imparables Hicieron una carrera, poncho a 4 hombres A Pechuga la derrota Este hombre que es Rafael Córdoba salvó el día de aquí Amigos aficionados, gran partido La gente volcada al 100% con el equipo Sinaloense Así que Guasave gana una carrera por cero Se pone adelante en la serie semifinal 3 juegos a 2 El equipo de la H contra las cuerdas Cono mi sangre como recta 27 millas El siguiente resultado Los de la plumita Ya que el 18 obregón reciben A los cañeros de los mochis El equipo de la tribu Los de la plumita Amigos nuestros Se meten a la pelea de lleno En la semifinal 3 juegos a 2 Ayer ganan Derrotan al equipo De la Fuerza Verde Al son de 6 carreras por 3 Carreras a plato Por parte del equipo De los Jackies Alan Córdoba Con cuadrangular Trúe en el madero Cuadrangular solitario Para llevar a la causa del equipo Los Jackies Y allí Drey Alza la mano El cubano de Matanzas Que se va de 4-3 Con el VAT Con dos carreras producidas Además Juan Carlos El Japer Gamboa Y Sebastián Valle Con una carrera producida Cada uno En juego de pelota Caballos Registrado ayer En la ciudad de Cajeme Manny Barrera Se levanta con el triunfo Lance por espacio 6 entradas completas Permitió 6 imprables Hicieron 3 carreras Ponchó a 7 hombres Aceptó un cuadrangular Y una pecho Llegó la derrota Y la derrota de Nick Stroke En labor de 3 entradas 2 tercios Le pedieron 7 imprables Le hicieron 4 carreras Ponchó a 3 hombres Aceptó un palo De vuelta entera Así que amigos Aficionados Los Jackies Ya están en la gran pelea En la semifinal De la liga Mexical del Pacífico Después de estar Contra las cuerdas En la luna 3 juegos a 0 Abajo Ante el equipo De los Cañeros De los Mochis Ya están 3 juegos A 2 Hoy Hoy es caso General Mañana Para jugar En lo que es El sexto partido De la serie En la ciudad De los Mochis Del estadio Emili Barrera Almada Así que la casa Gana 6 carreras Por 3 Con 10 imprables Para la casa Sin error La visita 3 carreras 8 imprables Y un pecado Nos vamos Con el cambio De velocidad Amigos nuestros Hoy Descanso General No hay partido Mañana Se reanuda Lo que es La semifinal Allá En la ciudad De la joya El desierto En Hermosillo Sonora Estarán recibiendo Al equipo De los Algonó De Guasal En el sexto partido De la serie Y el equipo De los Cañeros Mochis Será recibiendo A los Jackies De Ciudad Abregón Para el sexto Partido De la serie Semifinal De la liga Mexicana Del Pacífico Nos vamos Pásala bien Gracias por estar Con nosotros Recuerda Ese es tu canal De Nación Béisbol Yo soy tu amigo Chapito Munroy Y nosotros Continuamos Seguimos Estamos Rating Celebrate Celebrate Good Times Come On This is your Celebration Celebrate Good Times Come On Celebrate Good Times Come On Celebrate Good Times